¡Largaron el premio Forti Doriana! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado 20 de la pista. El 5, Doña Sase, tira pequeña ventaja sobre el 6, Plaza Loca. Viene ganando terreno por el centro de la pista en busca de respuesta de vanguardia. El 7, Pius Rayuela. En la cuarta ubicación lo viene haciendo abierta el 12, Base Carioca. Van en busca, ya ve la señal de marcatoria de los 800 metros como puntera. El 5, Doña Sase enseña el camino en su busca abierta. El 7, Pius Rayuela. A dos cuerpos lo viene haciendo el 6, Playa Loca. Más abierta el 12, Valle Carioca. A cuatro largos lo viene haciendo el 1, Notcandy. Más abierta el 2, Linda Farrera. Ya están en el tiro. Derecho final. 600 metros para disco como puntera. El 5, Doña Sase marca el camino en su busca abierta. El 7, Pius Rayuela. A varios cuerpos lo viene haciendo el 12, Valle Carioca. Últimos 300 metros para disco como puntera. El 5, Doña Sase en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Pius Rayuela. A varios cuerpos lo viene haciendo el 12, Valle Carioca. Por dentro del 2, Linda Farrera. Últimos 120 metros para disco. Ya corre con el tribo sobre el 5. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 7. Pocos metros para disco. De banda a banda se pone el 5, Doña Sase. Varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Pius Rayuela. La tercera ubicación para el 11, Joy Versace. Y cruzaron el disco.